Dijo el sabio, la vida es un tablero de ajedrez, de noches y días, donde Dios, con hombres como piezas juega, mueve aquí y allí, da jaque mate y mata, y pieza por pieza vuelve a ponerlos en la caja, pues hay un destino para la pieza, para el jugador y para Dios. No puedo de nuevo, no puedo robar mi uno而已 porque me 50. ф wound que es breaking. Pero hijo de puta, tú que me matas. Voy en tu ayuda. Aqui me hay que reventar. Me esta cajas y matando un de... En tu ayuda, tengo dos balas pero voy en tu ayuda. Yo tengo 8 Oye, te ayuda No se lo va a ver venir, no se lo va a ver venir Espérate, espérate, no, no, no ¿Tú eres el de arco o quién es el que está matando? A ver, ¿quién? Sí, yo soy el de arco Dale, caño ¿Dónde estáis? Eh, bueno ¿Para dónde estáis? Bueno, yo no hacía nuestro sitio Corre, hijo puta, corre Ahora corre, ¿eh, nano? ¿Nano? Corre, nano, corre, premo No tiene nada, no hace falta Uy, uy, eh Ah, que se ha desangrado, vale Uh, oye, me has peinado Está muerto Y me peina encima, el hijo puta Pásame las vendas Toma Ahí tienes una Te jodan Te iba a dar todas las vendas que tenía, pero no Después de haberme casi matado Que me has peinado con la flecha En fin Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rast Sin ningún tipo de cosa ahí, general Que luego Roy siempre me dice Que digo lo mismo Hoy estamos menos gente Hoy estamos solamente Gramillos y Roy Porque es otra hora A la que grabamos otra vez Y no estamos todos Pero bueno, no pasa nada O al menos eso pienso yo Digo, luego en siguientes episodios Igual hay gente que no vaya a estar Hay gente que sí que vaya a estar nueva Ya iremos viendo, ¿vale? Ya sabéis, como siempre os digo Que si queréis jugar conmigo a este juego O si que os apetece Uniros al mismo servidor en el que estoy Lo tenéis abajo en la pantalla Es decir, en la descripción también lo tenéis Pero bueno, en la pantalla como lo suelo poner Y bueno, ¿dónde estás Roy? ¿Dónde estás tú? Pues yo estoy donde está Mark Ahí su cuerpo Serrano ¿Ese es el de Mark, seguro? Sí Bueno, no hay nadie más No tiene que ser suyo Dice que no es el de Mark Gramillos ¿Y entonces de quién es? Pues ya me dirás ¿Lo mato? No, no lo mates Mark tenía ropa Pues yo también tenía Ah, what the fuck No, yo tengo ropa Pues... Yo tengo ropa, ¿lo mato? No lo mates, a ver, no lo mates Todos teníamos ropa Pero es que es cierto que Hemos aparecido Dejamos nuestros cuerpos A ver, ¿dónde estaba? El problema es que descubrimos Que los... Las cabañas ¿Dónde estás Roy? Este eres tú Roy Otra vez ¿De aquí? ¿Quién es este corriendo? ¿Quién es? Yo no Ah, Gramillos, joder No sabes que ibas detrás mía Eh, te salió gallego No me sale Bueno, gallego un poco argentino ¿No? Un poco raro, ¿no? Una mezcla Bueno, ¿lo matamos o qué? Yo no lo mataría Yo creo que es Mark Yo lo mato Pero, hombre... Hostia Y te clavan a ti un... ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Os habéis clavado el uno al otro ¿Gramillos? Pero si yo no tengo flecha ¿Por qué, Gramillos, tienes una flecha clavada en el pecho? ¡Gramillos! No entiendo nada ¿Qué cojones? ¡Gramillos! ¿Por qué tienes una flecha clavada en el pecho? Ahora ha desaparecido Bueno ¿De quién era esto? A ver, pues... No tenía nada No era Mark O sea, un tío que he visto Que quería hacer el trencito con nosotros O sea, había un montón de cuerpos aquí Que, de hecho, lo que íbamos a comentar ¿Os acordáis que teníamos nuestras cabañas en plan todo muy bien organizado? Pues resulta que esas cosas Al cabo del tiempo, no sabemos cuánto exactamente Pero al cabo del tiempo desaparecen Por lo que Después de un reinicio de los servidores que hubo Entramos para comprobar a ver si funcionaba o no funcionaba Y descubrimos, pues, que ya no había cabañas Así que estábamos, pues, a la intemperie Así que nos pusimos Coño, que nadie ha disparado Yo a un tío que había por ahí Aquí agachadicos Y parece que ha habido orgía más de la que nosotros esperábamos Porque Mark no habrá muerto Y nosotros no lo sabríamos, ¿no? Es decir Nos habrá metido y esas cosas Oye, ¿me ayudáis a matar al pavo este? ¿A qué pavo? Un tío que está corriendo por el valle Será el mismo de antes, me imagino Vamos a matarlo No, 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 tiene ropa, eh Tiene ropa Que la ropa viene por defecto Los pantalones, ¿dices? Que no, que no, que no Que tiene ropa Buena Uy, uy, uy Pero yo no tengo balas Eh, tiene una Eh, creo que tiene una ametralladora O sea, un ametrallador, un M4 o algo así Vamos a por él Estamos peleando con quien no debemos Roy ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un M4, corre! ¿Dónde está? ¿Roy? ¿Tío? ¿Dónde está? ¡Halo! 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 Es muy malo disparando Yo te lo digo ¡Hostia! ¡Ya! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira Mis habilidades como Legolas Están en la misma prueba ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Roy? ¿Has muerto? ¡Uff! No Pero no sé dónde está Este eres tú Vale ¿Dónde está, tío? ¡Ah! ¡Ay! No lo sé ¿Dónde está? Que no lo sé Que no lo sé Ahí está abajo ¡Hijo de puta! ¡Ay! Es que ¡Ah! 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 ¡Seis! ¡Ah! Esto de venir a una pelea De balas Con flechas Yo creo que no es la más inteligente ¿Has muerto? ¿En serio has muerto? ¿Pero por qué te han disparado? ¿O por qué? Roy, pero Roy Pero Roy Tiene que quedar de poca vida Porque si no, no se iría Pero ¿Cómo le va a quedar poca vida? Pero si el tío está más armado que nosotros Pero ¿Qué me estás contando? Se va porque se habrá quedado sin balas Me imagino Pues igualmente hay que ir ¿No puede quedarse la presa ahí A media vida? Dios mío Mira, luego están hablando ¡En mi Watchtower! ¡Qué Watchtower! ¡Es mi Watchtower! ¡Es mi Watchtower! ¡Es mi puta! ¡Es mi puta servidor! ¡Ey! ¡Again guy! ¡Oy va! ¡Lagazo! ¡Ala! Toma ahí, lagazo rico, rico, rico Ya siento Vale Hola, hay un español ahí Hola Impossible Ninjas Hola, Impossible Se está lagando un poquito el juego Ya lo sé ¡Oh, oh! Hostia, esta gente está mermada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que vienen los murinos! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado el hijo de puta! ¡Oigo paso detrás mía! ¡Oigo paso detrás mía! ¡Corre! ¡Corre! Y ahora dónde es, tío Y ahora ha sido una mala idea ¡Claro! ¡No! Ya te lo dicho yo Ya te lo dicho yo Que no es una mala idea ¡Has sido una mala idea! ¡Gramillo es el culpable de todo! ¡Lol! ¡Hostia! Creo Creo que no deberíamos seguir Bueno, yo ya me he perdido No sé dónde estoy Empezando por... ¡Ah, mira! La chimenea Estoy cerca, estoy cerca Vale, estoy aquí al lado Realmente Yo he escapado Coño, como que no te has ido A enfrentarte a ellos Hombre, los huevos Luego verás el vídeo Lanzando flechas ahí Como un campeón ¿Qué crees que no tienes arma? Tenía Pero me he quedado sin balas Al comienzo del vídeo Poder defender a gramillos De un tío por ahí ¡Es que! ¡Es que! Y tú ¡Vamos a dispararle! ¡Venga! Y yo Pero si tiene ropa Y tiene cosas ¡No! ¡Párale! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! Aquí hay unas cajas ¡Oye! ¡Dos mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, están todas vacías ¿No? Efectivamente ¿Quién va a dejar Esto a la intemperie? ¿Y tanto? ¿Esto qué pasa aquí? No entiendo Hay como una especie De almacén Al aire libre Pero no hay nada Pero hay una cama La cama la voy a romper Tío, vivo Vivo con miedo O sea, esa gente Nos han reventado Hombre, no sé Con arcos y flechas Atacando Yo no iba a... Pero yo A él le he dado la cosa Pero lo que pasa Que no sé Donde estaba después Uy, Dios mío Espérate, espérate Que creen que hemos hecho O sea, que hemos empezado Una pelea entre bandas O algo Jodete, te has quedado sin cama Hemos empezado Una pelea entre bandas Que no conocemos Interesante Muy bien Mira, mira, mira Mira, mira Nos han faltado Nos han faltado efectivos Leubis Contra no sé quién Se está lagando mucho el juego No sé muy bien por qué Por lo que voy a hacer Un momentito es cortar ¿Vale? Voy a quedarme en algún lugar Apartado Porque se está lagando Pero muchísimo O sea, no entiendo Por qué va tan mal Cuando el otro día Iba mucho mejor Algo como el otro día Estuve también tocando Para hacer la retransmisión En 1080 En lugar de en 720 Pues voy a cortar un momentito Y ahora seguimos ¿Vale? Un momento ¿Dónde puedo quedarme Apartado aquí en la roca Sin que nadie me vea? Y sin tener un rollo al lado Para que me joda la vida Yo... Madre mía Cuánto odio Cuánto odio Lo dicho Hasta ahora Coño disparos Normal Normal Que disparo Normal Pero yo no he hecho nada Si voy con una piedra aquí Tranquilo Bueno Pues He intentado regalar unas cosillas No sé Igual ahora lo veis con menos calidad Yo este juego Sinceramente tengo problemas Para grabarlo No sé muy bien por qué Por lo que En fin Paciencia ¿Vale? Igual lo se ve con menos calidad Que hace un momento O igual se ve mejor Igual se ve peor No tengo ni idea ¿Vale? De hecho se sigue lagando bastante Ya me perdonaréis Que este episodio vaya un poquito más inestable En cuanto a frames Veré a ver qué es lo que sucede Pero bueno En fin No me he movido mucho Me había quedado antes en una esquinilla ahí Y Roy ha aparecido a tomar por el culo Y Gramillos está por aquí cerca O al menos es lo que nos ha puesto No es así Gramillos En tu casa En mi casa En la de todo Vale Bueno Ya me partió algo Para variar Qué bien Roy Qué bien ahí empezando Estoy Estoy que me salgo Estoy que me salgo Pero a ver Explícame ¿Qué te ha hecho pensar Que ver a un tío Con más ropa que nosotros? O sea ¿Qué te ha hecho pensar Que podía salir eso A ver Estaba solo Desprotegido Éramos tres Pero si no le has dado Que si es un puto disparo Pero Yo le he dado cinco veces De ocho balas O sea Una buena proporción Más de la mitad Uy que lo he metado con el ojo Coño O sea De hecho Los culpables de que no haya muerto Habéis sido vosotros Uy sí Será culpa mía Que no habéis acompañado Tener dos balas ¿Sabes? Será culpa mía Tener dos putas balas Tú con dos balas Gramillos que no le ha dado ni una Pues claro Así pues no Él con una M4 Pues no se vienta Pues claro Normal Y luego vienen los morenos Vienen su amigo y tal En mi casa Dice En mi casa ¿Dónde estás? Pues culpa tuya No haberte reservado A la Grammy Coño Gramillos Vale Ha recuperado todo tuya Vale Perfecto O sea que eres tú Roy el único que ahora no tiene las cosas ¿Ves? Eso te pasa por iniciar la pelea Como siempre ¿Cuándo tengo yo mis cosas? ¿En qué servidor tengo yo mis cosas? A ver Gramillos Llegame donde decía Roy Que Oh ¿Españoles? Oh ¿Españoles? Sí Yeah baby Bueno Yeah baby Sígueme Te sigo Oye pero Que resulta que Roy Iba a llevarnos Porque normalmente Nosotros nos habíamos establecido aquí En otros servidores Estamos establecidos aquí Y para estar siempre en el mismo sitio Pues la verdad es que no No merece mucho O sea no es que no merece la pena Sino que es un poco repetitivo Por lo que Roy se puso a investigar En uno de sus afanes de Yo creo que más que investigar Simplemente se pierde Y dice Mira he investigado Y no En realidad simplemente es eso Oye tengo pistola de nuevo De hecho en el otro servidor Aquellos que entréis He creado un O sea Un edificio muy grande La catedral gótica de Notre Dame Él le llama catedral Pero realmente es un faro Para que cuando Roy se vaya Y se nos pierda la oscuridad Yo diciendo arriba la luz Y él nos puede encontrar De la mala orientación que tiene Yo estoy en este server Y yo estoy de loco Acabo de encontrar una casa De ocho pisos Y voy para allá Con una pistola A pelo Voy a pelo Pero Dios mío Ataca 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 Y que no grabes esas cosas tú Y para qué Es que no puedo No puedo ¿Cómo que no puedes? Suscribí please Suscribí please Ah pero esta casa está saltísima tío Bueno pero ¿Y si me la quedo para mí? Oye Hoy subías video Tánicamente Aquí al lado de la playa Ya ves Hoy subías video Que yo subía Sí Hoy subía No y pronto Y pronto subiré Y pronto subirás Madre mía Bueno en fin O sea que tú dices El sitio esta La esplanada esta Oye Veníos O sea la costa Tira para la izquierda Vete tú Para tu puto sitio Que tú eres el que querías ponerte aquí No yo No pero que hay un sitio Tope guapo aquí tío Que no me venga Solo a tope guapo Premo Premo Tope guapo Voy a hablar como Gramillos ¿Cómo habla Gramillos? Mazo guapo tío Mazo guapo A ver Vamos a empezar a poner nuestra casa Yo Gramillos Me pido el lado del árbol Que me gusta Me cago en la leche ¿Queréis charcoal? ¿Queréis charcoal? Porque aquí hay un puñado Yo llevo charcoal A ver Pero ¿En serio que no nos ven De verdad? Esto es un poco Eh Roy Ni Ah vale Se ha venido el sonido Por un segundo Yo estoy robando Es un círculo de piedras Mira Es un círculo de piedras Pero ¿Por qué es un círculo de piedras? Pero si no es un círculo Bueno Si es un círculo Mira Si es un círculo de piedras Pero ¿En serio Esta esplanada tan tan grande No es demasiado llamativa? O sea No pasará nadie por ahí Y dirá Hostia Un edificio Uy Una puerta abierta Claro Que aquí no nos Interesa Ser muy obstetosos Aquí no nos interesa Pasar desapercibidos Yo Pues creo que sí Que he estado aquí Pero no me acuerdo Uy Una ¿Qué pasa? Ah mira Estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Bien Río Este ha hablado No 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 Corre 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 Que vas a saludar a tu amigo Con el que acabas Gramillos ¿Qué tal? Bien eh Te lo pasas de puta madre Me voy a hacer loco Voy con una piedra Como el que yo no tengo pistola Si me atacan Es como Yo no estoy No vivo Vivo en ti Gramillos Ponte a hacer tu puta casa Que vamos a construir aquí nuestra base Nuestra nueva base Después de que Los Selters Como se dice en castellano Los refugios Descubriésemos que Que no son eternos Hay que crear nuestra nueva base Que cosas eh Que no son eternos Oye porque Tanto tiempo en serio Tanto tiempo Más de un minuto Para poder craftear Solamente Solamente las planchas de madera Ya no te digo los suelos Te digo las planchas de madera ¿Vosotros? Pues te la buscas Amigo No es que yo tenía 70 planchas Pero muerto 190 Tendré unas 500 o así Claro Yo era previsor Yo me acuerdo Cogí un montón de madera Pensando en que Teníamos que darnos una casica Hombre que si El hormiguita El hormiguita Raptor es el hormiguita Hombre El voy recogiendo Para el invierno Hombre que si Ya ves Y por qué las putas flechas Se me van quedando No me quedan más que 5 flechas No me quedan nada de flechas Oye ¿Tenéis comida? ¿Tenéis comida o algo? Sí Tengo 29 de comida ¿Sabes? También Otro previsor ¿Tú cuántas tienes? Cuéntame Yo tenía 60 Pero las he perdido Uy sí Seguro No sé por qué No me creo yo nada De todo eso De que tenga 60 De que tuviese 60 Tenía Te lo prometo Bueno Ya no hay forma de saberlo Ah Ya no hay forma de saberlo Amigo Bueno Pues Que te den No sé Bueno El problema es que ¿Qué hago? Dos fundéis O sea Dos putos cimientos Dos minutos ¿En serio? Joder O sea La puta putada De este juego Que tardarla de Dios En construir cosas Oye Pero ¿Y por ahí arriba No estaría mejor? ¿Gramillos? Por ahí arriba Ya sabéis que Gramillos no habla El pobre Bueno Los tenemos con voz Pero hace mucho ruido Es el Wildness Wildness ¿Qué? ¿Qué? No sale luz Oye estoy viendo que hay muchas 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 casas Que están asaltadas Pero muchísimas ¿Será que nuestro servidor No está asaltado ¿Verdad? ¿Eh? No tanto como este Te lo aseguro En este Cada casa que hay Que además son monstruosas Todas Está asaltada Todas O sea Consejo No pongáis ventanas Porque te entran Sin poner C4 Y tanto Es el consejo del día ¿Reconsejos? Pero si tus consejos No son buenos O sea Tus consejos Incitan a la gente Que sí No Que este Que este es bueno De verdad Este sí Incitan a la gente A que acabe perdida Y si bajo esto Gramillos dice más uno O sea Apoya mi consejo Ahí va Me cago en tu madre Bueno Tampoco es para tanto Es que está lanzando ¿Tú cuántas flechas tienes pues? Que las gastas tan Tan de pronto ¿Sabes? 40 segundos Y la gente pasando hambre En el mundo Hombre Tú malgastando aquí flechas Y la gente poniéndose de hambre Bueno no tiene sentido 8 stacks 8 stacks dice Con la leche Dame por culo Encima no puedo moverme rápido Para esquivarte Porque estoy crafteando Cuanto Cuanto rencor Cuanto rencor Ah mira Estoy en la casa Ah Se nos hace de noche Anda gramillos Móntate una Yo estoy crafteando otra cosa Oye ¿Me podías recoger En nuestra base de siempre? ¿Qué? Y ya tiramos Pero si No sabes A ver ¿Cómo puede ser que un sitio Que lo has descubierto tú No sepas llegar a él? No tiene sentido A ver No tiene sentido Roy En mi cabeza sí La orientación en este juego No es lo mío No es lo mío Ni en el juego Ni en la vida real Desde luego En la vida real sí He ganado carreras de orientación Uy cuidado Las típicas de los colegios Ahí con la brújula En plan Voy a recoger No sé qué de tal punto A tal punto Con mapa Con mapa Cuidado ¿Ahora qué? Que claro Aquí no hay mapa Pues me pierdo Tú eres pequeño El mapa es como Escala real A que te trae un oso Para que te reviente A ver Baja por la colina Es que no sé ni ¿Dónde coño estamos? Estoy Estoy En el peñón O sea En nuestra Qué peñón Qué niño muerto Que bajes por la colina Y que vayas a hacer Hacia el sol Hacia el puto sol Si es un sitio Que lo has descrito tú Hacia el puto sol Ve hacia el sol Por la colina Que lleva hacia el sol Voy hacia la luz Ve hacia la luz Caroline Ve hacia la luz Roy Ve hacia la luz A ver Es que hacia la luz Hay una piedra Ahí en medio Pues detrás de la piedra Estará Que me recoja ahí Que te recoja tú A ver Tú A tu izquierda Que te veo ya No Eso no es tu izquierda No tanto Avanza Ahí ¿Me ves? No pero Confío en ti Aquí La antorcha olímpica Ah vale Ya Madre de Dios Si es un perro Te muerde Me cago la leche Anda vamos ¿Qué me vas a hacer Saltar el copyright? Hostia Ahora yo lo recuerdo Tengo que Revisar cosas De copyright Anda Anda que cosas Anda que cosas Que si no que YouTube Money No está rico El copyright Como amargo ¿Verdad? Directamente No Aunque lo reclame No reclame El dinero Ya se lo queda Esa compañía Pero bueno Konami Que es muy agradable Oye Me he saltado La esta ¿Qué? Ah vale Es aquí Así es Aquí Viste Gramillos Que es una especie De círculo de piedras Si Es un círculo de piedras Con un árbol en medio O sea Poco cantoso Si lo pones No mira Hay que ponerlo Aquí a la izquierda Aquí Si lo pones aquí No se ve desde ningún lado ¿Pero el qué? Poner el qué? Lamparemos eso Nuestra casa ¿Pero quieres poner una casa Para cada uno O una casa en plan comuna? ¿Hacemos una casa en plan comuna? Dame comida Que me muero de hambre La leche Viene pidiendo El hijo muta Te voy a dar un cuarto De lo que tengo Aprende a suministrarse Que tengo el charco Bueno Un respeto ¿Vamos a construir una comuna Para todos o qué? Con diferentes puertas ¿Con una gente? Si Que remedio Digo hay que aprovechar Alguno puede poner Foguico en el suelo Ay mira Gramillos se ha puesto ahí Pero Si pero claro Esto no alumbra una puta mierda Tú lo sabes Eres consciente de eso Eres consciente De que esto no alumbra nada A ver Tengo dos fundations ¿Quién hace más fundations? Por el amor de Dios Que con dos fundations No hacemos nada Voy a hacer primero Boot planks Boot planks Que Tendré que poner yo encima Los pilares O sea los pilares Si los pilares No los pilares no Los La mierda esta Los fundations Porque cada vez que los ponéis vosotros Los acabéis jodiendo Tendréis que ver El otro servidor Como está De planchitas de madera Por el suelo Que las han puesto O bien rollo O bien gramillos mal Y que luego no hay forma De quitarlas Están ahí en plan random Para poner una fogata Para que bailemos En verano Esas cosas Ponen una No sé por qué A ellos no les funciona Pilla rastro El que Que pille el que El que Que es eso Foundation Tío Foundation Ah foundation Me da foundation Venga pues Como lo ponemos Como queréis que lo pongamos En medio del árbol Salta la modernidad Gramillo Salta la modernidad Pistola No arco Pues si que ha saltado La modernidad Pero a ver Dispara Dispara No dispara Es que me soirán Ya Puede ser No con el arco No Con la pistola Cuida Coño Vamos a poner aquí Discretito Sobre todo Discretito Al lado del árbol Muy bien 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 ¿Queréis en plan Hacia el lateral O para adelante? Tú para adelante Hacia atrás ¿No? Mejor hacia atrás Hacia atrás Más recuerda Pues no Porque hacia atrás Aquí no cabe En este de aquí no cabe Porque el plan era Hacerlo hacia adelante Amigo Hombre Si quieres que hagamos Me cago en el gordo cabezón este Si quieres que lo compliquemos un poco más Y hagamos una especie de forma de estrella ¿Sabes? Se te empieza ahí A ver tú ¿Qué gramillos? ¿Nos quitamos o qué? Pregunto Pues nada Ya te quito yo Pide clemencia Vale Eso ahí Y mira Pones uno aquí Uy Te acabo de atravesar Ay que pesadita La otra llamada Me está llamando ¿Otra fundación? ¿Lo haces tú? ¿O lo hago yo? Hombre Tardo como que un minuto en hacerlo El fundación Mejor voy a hacer otra cosa Lo hago yo Y ve haciendo tú Pilares O algo útil Tío Voy haciendo tú Puertas O sea puertas no Voy haciendo Las Boot Doorway ¿Vale? Tres Boot Doorway Tienes que hacer tres Ramillos ¿Tienes para hacer tres? Pero Para poner eso mejor no pongamos nada Porque nos van a reventar ¿Por qué? Bueno Ahora que lo pienso Con una O sea con una Haz una Haz una 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 Porque en realidad estaremos jugando siempre juntos O sea que no va a haber problema Digo yo ¿No? ¿Me explico? Hazlo tú ¿Lo hago yo? De hecho deberías ponerla tú No pero a ver No digo puerta Digo el marco de la puerta ¿Qué es esto que me ha dado? Mira ves Ramillos ya lo ha hecho y todo Me cago en la leche de santa Este hombre Si que es eficiente Y no como tú Roy Que no sabe ni llegar La puerta por del Ay que claro que nos faltan pilares Obviamente ¿Cuántos pilares nos faltan? Bien Faltan pilares Un A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez pilares Necesitamos Diez pilares Pero no tendrías que pagar diez pilares Uno sí que tengo que pagar diez pilares Pero vamos a hacer Puedes hacer Diez pilares Tú también Ramillos Venga yo también voy a hacer No pero tú A ver Nos dividimos La pared entonces Venga yo hago parte Pues yo hago la puerta entonces Joder ¿Estáis haciendo de todo? ¿Estáis haciendo de todo? Él está haciendo todos los pilares Yo estoy haciendo cinco paredes No tenemos metal ¿verdad? Para hacer una ¿Tenemos metal? Para hacer una puerta de metal Ya sería la leche Yo no Yo no Hombre ya si tuviésemos eso sería Pues vamos a hacer una puertica de metal Una puertica de 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 madera Tengo ores Ah yo también tengo ores Tengo ores ¿Qué es lo que tengo? Que tengo ores Pero No podemos fabricar una puerta de metal No lo vamos a hacer Que no Que no Que no Que no da de sí No te preocupes Que ya he vivido que no da de sí A mí me falta 156 ¿Qué me da de este hombre? Bootpillar Tú Roy no me has dado nada de momento ¿Eh? Espérate Espérate un minuto Ah vale Oye que yo he puesto este ¿Te puedes alumbrar Con tu mierda de esa? Gracias A ver Va Uno para allá Eso tengo tanto ya Otro para allá Otro aquí Cuidado no hagamos la de Luis Que salió Antes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones habéis hecho? ¿Por qué me habéis puesto un foundation más aquí? Me habéis desorientado ¿Lo habéis hecho? Pero la gracia no era hacerlo en plan No era En forma No mira Ponemos una entrada O sea La entrada es esta Pero A ver Pero Pero No era en plan Forma Bonita Aquí lateral Y aquí Nunca ¿Por qué? Ahora está Pero Está asimétrico Yo no puedo vivir una casa asimétrica Oh Dios O sea Te huelo la tapa de los sesos Por pesado Te la huelo No puedo Dame luz Es que es muy pesado Es que es muy pesado Aquí otra Razor ¿Otra qué? ¿Otra qué? ¿Qué me da? ¿Por qué me hacéis cosas así? No sé por qué Foundation Pero si no podemos poner más foundation ¿Para qué? ¿Para qué hacemos más foundation Si no caben tampoco más ¿Pero y para qué queremos tanto? Eso pregunto yo Eso pregunto yo Mirá Se pone una puerta La puerta por detrás Que se nota que es de Madrid Ahí que le gusta el lujo Ponemos aquí otra Otra aquí Y que sea Aquí la escalera Aquí Aquí en la esquina Esta No está complicado tío Me falta un pilar aquí Pero bueno No pasa nada Ahora lo hago yo el pilar Mirá Mirá No será tan eficiente Mira Toma Paredes Mira, mira Rico Ponlas tú Conroy Ponlas tú Cojones Que no me estoy enterando yo Ahora tampoco Ahora y encima Le pegas al pobre A ver Tenemos un pilar más aquí Para poner ¿No? Ah, pues ya lo pongo yo Coño Y la puerta Donde la Uy Se nos ha acabado la luz ¿No? Ah, vale Gracias No, los dos no Grameos Que si no se gasta Oye Esa puerta Esa está pared No queda un poco No voy a decir nada No voy a decir nada Voy a poner un poco de Igual si ponemos esta mierda aquí O no Alumbra esto La puerta va aquí La puerta Recuerdo que va aquí Donde estoy yo Aquí Por detrás Para que no se vea Ah, que lo quieres Hacia Madre mía ¿Aquí la quieres que la ponga? ¿Aquí? Aquí Donde estoy yo Aquí Hasta que no te gusta a ti Eh, eh Ay, Dios mío Hala Y ponemos aquí pinchos Pongo la puerta yo entonces Budendor Cinco por aquí Y sin pinchos Y espérate que yo Que me voy a poder hacer los pinchos Oye Oye Ah, ahí No Ramillos, quita Bueno, en realidad no molestas Ah, no, no No me deja ponerla Quita, coño Ahora Pues te jodes ¿Ah? Pero ¿Por qué la puerta? Si te juro que la puerta Se tenía que ver Las puertas de casa Se abren hacia el otro lado No, yo no estoy a gusto En esta casa Roy No estoy a gusto En esta casa ¿Y por qué tenemos aquí Esto de aire libre? ¿Por qué tenemos aquí Pauna? No hemos hecho suficientes paredes A ver, ¿qué nos quedan? Una No tengo Yo no tengo Cuatro Vale, hago yo cuatro Hago yo cuatro No pasa nada No pasa nada No hay problemas Eh, Grand Wall Cuatro Me encanta tener un campamento Y no tener comida cocinándose Pues cocina No, yo no tengo nada Para cocinar Yo tengo comida ya hecha Veintiuno de comida tengo Joder, yo no tengo nada Ah, los que te he dado Los ocho de comida Bueno, eso ¿Te acuerdas aquella vez Cuando repartimos la comida Que te quedaste con más Que nadie Porque era tu hazaña La de llegar ¿Eh? Hombre ¿Eh? Hombre, ahí tonto Ala, aprovechalos Ah, no Que has muerto Y los has perdido Claro ¿Cómo no? 50 segundos Me cago en la leche santa Estás muy pesado Es que estás muy pesado Te voy a volar No, es que Va a haber mucha tensión aquí, eh Tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Yo tengo pistola Vaya por yo Estás acordada Y yo sí tengo balas Y me son grandes hechos Pero te puedo matar ¿Eh? Arrodillate Arrodillate Te mato, eh No puedo correr Que no puedo correr Que no puedo correr Que no puedo correr Que estoy crafteando ¿Te mato? No, 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 no ¿Qué tal rodillas? Ah, la puerta no la controlas Yo sí Ah, no la controlas Ah, ah ¿La rodillas? Ay LOL LOL Rory Te he dado la pierna Te lo juro No, mientas La flecha estaba en su espalda La flecha estaba en su espalda No, mientas ¿Y qué coño haces tú Con mil y pico de charcoal, Roy? ¿Qué coño hacías? ¿Por qué tenías mil y pico de charcoal? Pero, ¿qué coño mil? Si casi tienes dos mil de charcoal ¿Por qué tienes tanto charcoal? ¿Qué pasa? Que solamente habías cogido charcoal ¿Roy? ¿Roy? ¿Gramilles hace cosas raras con tu cuerpo? Uy, ¿podemos mover su cuerpo? ¿Cómo has movido su cuerpo, Gramilles? ¿Por qué yo no puedo moverlo? ¿Gramillos? ¿Roy? Di algo Tengo que respirar, Roy ¿Roy? Bueno Pues vamos a dejar aquí este episodio, ¿no? Está preparando la venganza Pues que la prepare, que la prepare Pero a mí no me... Yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Yo no he tenido... Si ahora es un encuentro Yo no he tenido... Alúmbrame, Gramilles Alúmbrame, anda Vamos a poner estas puertas Estas paredes Y lo dejamos aquí ¡Alúmbrame, coño! Ahí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Pues nada Voy, esperadme Veremos en el próximo episodio Que sucede con Roy Gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado Sé felices Y nos vemos ¡Vamos!